Ahora, ahora. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Espero que estén bien! ¡Ahora no soy famosa! ¡Que mi primo me vea! ¡Ay, que yo no soy youtuber! ¡Denle like! ¡Denle like! ¡Queremos llegar a un millón de suscriptores! ¡Ay, son locos! ¡Bueno, esperá! ¡Hola! ¡Nel! ¡Ni! 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 ¡Ahora, Argentina! ¡Si ustedes son de Brasil, hacen dancer a la miércoles! ¡No! Bueno, son medio locos. ¡Pony salvaje! Medio raro. ¡Pony salvaje! ¡Pony salvaje! ¡Pony salvaje! ¡Pony salvaje! ¡Pony salvaje! ¡Pony salvaje! ¡Vamos a bailar de vuelta! ¡Pony salvaje! ¡Pony salvaje! ¡Pony salvaje! ¡Pony, Pony! ¡Pony salvaje! ¡Pony salvaje! ¡Pony salvaje! ¡Pony, Pony! ¡Ay, se marie! ¡Listo! ¡Listo, polo! Bueno, acá tienen la figurita. ¡Miren, robenla la figurita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la durada! ¡Pony salvaje! ¡Pony salvaje! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer un video! ¡A ver! ¡Vamos a mostrar todas las figuritas que tenemos! ¡Ouuy! ¡Qué buena youtuber! ¡Tenés que ser youtuber, eh! ¡El escudo de Senegal! ¡Ángel Mina! ¡Opa! Este es Christopher Nucucu. ¡Nucucu! Ángelo Preciado. ¡Preciado! Hernán Galíndez. Este tonto que dice... ¡Nusambulé! ¡Grindí! Ahora toca el mejor del mundo. El Papu Gómez. A ver... ¡Pape Güellé! ¡Pape Güellé! ¡Muanda, na, na! ¡Muanda, na, na, na! ¡Andrés Guardado! ¡Andrés Guardado! ¡Chucante! ¡Sagio Patebe! ¡Chácara! ¡Firaz no sé cuánto! ¡Bambadien! ¡Bambadien! Este ganará Steven Victoria. ¡Este es mío! ¡Bonazar! Este coso como dice... ¡Simón no sé cuánto! ¡Simón no sé cuánto! ¡El Escudo de México! ¡De vuelta este repetido! ¡Este tonto que dice... ¡Al malalanta! ¡Este que también lo tengo repe! ¡Este! ¡También tenemos Kevin LeBron! ¡Y el último! ¡Loendía! ¡Listo! Bueno, hasta que el video de hoy se le gustó. No, bien, déjame leer. ¡Suscríbete! 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 ¡Rechagado! ¡Bueno, ¡Chao! ¡Van a volar las aves del techo! ¡Chao!